Era la tarde de un viernes Se me ocurrió de repente Tomarme unas vacaciones Que muy merecidas las tenía yo Me arranqué para la playa Había una buena pachanga Se me acerco una muchacha Estaba re guapa y me preguntó Hola, ¿qué tal? ¿qué le traigo? Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca Me está hacia la alberca Y desde un remojón En eso la va pensando Espérenme ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera Y esto me ofreció Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Un agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Y con cariño Los de Navales Para ustedes Hola, qué tal, qué le traigo Dígame qué es lo que toma Tenemos agüita fresca En esta ciudad La alberca Y desde un remojón En eso la va pensando Espérenme ahorita vuelvo Y me puse muy atento Pa' cuando volviera Y esto me ofreció Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Un agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón Agüita de limón También agüita de sandía Le traigo una hueá de piña Para el calorón Un agüita de coco Un agüita de papaya También agüita de horchata Para el calorón ¡Hey! ¡Y nos vamos! ¡Hasta Chihuahua! Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disipular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mi Quieres volver Y algo en mi Te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Música Música Me volví a acordar de ti Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Desesperadamente Te me parece Me parece Mentira Volver a recordar de ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Yاصs Ensen Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Sin vacilar y sin querer pedir su mano Y nos casamos en las playas de Calesa Pasaron más de nueve meses sin ninguna Novedad, pero cerquita de los tres es enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y arriba a Santebosity Pura venta baliza ¡Guau! 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 Una mañana dos soldados figurones Me conducieron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de Dolores A la sirena me comía en el desayuno Como ninguno me entendiera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 ¡Gracias! 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 Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera hombre rico No he gastado en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te sigas por recero Porque fuiste mala paga Yo jamás pensaré en tu querer ¡Ay, peor pochito! ¡Vean un queso! ¡Lo vendaballes! Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Ni aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quiera, quien me quiera Pero no que me cobre sus besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala paga Yo jamás pensaré en tu querer Música Hay días que yo quisiera jamás volver a ver la luz Quisiera que no amaneciera porque conmigo no estás tú Tu imagen veo al dejarte Quisiera volver a verte Pero no tengo esperanza Me atropelo a mi subir Tu imagen tengo en mi mente Tus caricias en mi piel Cuanto de tu voz me acuerdo No me puedo contener Ahora vivo y me arrepiento Y todo me parece un sueño Hoy más que nunca yo te extraño Sin tu amor yo moriré Ven hacia mí Perdóname mi amor Hoy que el dolor Acaba con mi ser Sé que también Extrañas mi querer Seré tu esclavo Si tú vuelves otra vez Y con cariño Sus amigos Los benavales Para ustedes ¡Cujay! Con la imagen tengo en mi mente Tus caricias en mi piel Cuando de tu voz me acuerdo No me puedo contener Ahora miro y me arrepiento Y todo me parece un sueño Hoy más que nunca yo te extraño Sin tu amor yo moriré Ven hacia mí Perdóname mi amor Hoy que el dolor Acaba con mi ser Sé que también Extrañas mi querer Seré tu esclavo Si tú vuelves otra vez ¡Suscríbete! 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 Cómo me entretengo Me la paso muy a gusto Se me olvida todo Con música y banda Qué buenos momentos Mi caballo es preferido Mi fiel compañero Cuando ve a su dueño Relincha y retoza Cómo le pago a mi amigo Ese gran cariño Tan puro y sincero Me ve y se alborota Cuando me siento perdido Le doy la vuelta a mi cuaco Me acompaña y él conmigo Me hace guardia mi caballo Y en todos los coleaderos A que revien me la paso Mujeres y los caballos Ese sí es mi gusto Y en las fiestas yarras Mucho he disfrutado Es un gusto que no cambio No cambio por nada Me alegra el alma Lo traigo arraigado Un tequila pa'l arranque De un lado mi dama Que con amor Que con amor me habla La beso y la abrazo Y el corazón de mi cuaco Tan limpio y sincero Tan puro y tan bueno Sin pedir a cambio Sin pedir a cambio Si un día me le voy primero Quiero que esté muy presente Que me pongan el buste Con el que fui su jilete Que brinden con un tequila Canten canciones que lleguen Con el que fui su jilete Donde te habías escondido Que no me había tocado Toparte un día de frente Como soy afortunado Linda rechula que estás Elegante y muy bonita Eso no me cabe duda Estás pero a la medida Me llegó la recompensa Después de haber batallado Con una bola de locas Que como había navegado Con una bola de locas Que como había batallado Ay mi amorcito corazón Que yo te quiero Te quiero, te adoro Tú lo sabes bien Dame un besito corazón Dame un piquito Véngase mi reina Véngase mi reina Siempre te amaré Que ay mi amor Claro que sí ¿Dónde anda mi amor? Los bendavalles No cabe duda Que el tiempo Me puso donde quería Me siento un afortunado Que bonita es esta vida Las mañanas Las mañanas son alegres Tardes y noches contentos Me la paso muy a gusto Soy feliz con lo que tengo Ay que bonito se siente Estar muy enamorado De alguien que vale la pena Que lo demuestra a diario De alguien que vale la pena Que lo demuestra a diario Ay mi amorcito corazón Que yo te quiero Te quiero, te adoro Tú lo sabes bien Dame un besito corazón Dame un piquito Véngase mi reina Siempre te amaré Déjame un beso en la boca Antes de irte Deja tu almohada en mis brazos Porque ya te vas No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Siento que todo se acaba Al perderte a ti Deja mi cama caliente Hasta el invierno Que tal vez muera de frío Cuando ya no estés En el teléfono deja Grabado el poema Ese que un día te dije Lo recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Y con cariño Sus amigos Los vendavales En el teléfono deja Lavado el poema Ese que un día te dije Lo recuerdas bien Lo recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Más que a mi vida más Más que a mi vida más Van dos veces que me hace lo mismo Que me finge amor e ilusiones Van dos veces que deja llorando A este pobre que pide su amor Van dos veces que hablando conmigo Se equivoca y pronuncia otro nombre Por todo esto yo he de advertirle La tercera no la aguantaré Como decirle a mi corazón Que ya no la da más de amor Dile que él no te quiere Y con otro te engaña Que se quede tranquila De su vida me iré Y con ustedes Y para ustedes Sus amigos Los Vendavales Más que a mi vida más Conmigo Se equivoca y pronuncia otro nombre Por todo esto yo he de advertirle La tercera no la aguantaré La tercera no la aguantaré De su vida me iré 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 Primero hicieron la junta Primero hicieron la junta Y pelaron la carreta Fueron a traernos pan Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaba pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tu eres ya un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Hasta chiflen marejón Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos A que has venido A que has venido Ezequiel Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a ti no te debo nada Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No me abraza ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No me abraza ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chincharrón o un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón No, muy sabroso el chincharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón Y usted me pone sus moños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita me sube el colesterol Y con cariño Los de navales Para ustedes Con mi colesterol en trescientos El atojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te hice un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pojito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón Siempre ha sido con melón Y usted me pone sus moños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita me sube el colesterol Amor y grato yo vengo a decirte Que ya me retiro muy lejos de ti Con la esperanza de ya no quererte Porque tú quisiste burlarte de mí Con otros amores tú te andas cayendo Me llega tristeza y me pongo a llorar Pero no hay cuidado que tú hayas perdido Con nuevos amores te vas a quedar Pasó luego el tiempo que un ave me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y el sentimiento que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar ¡Ay, papá! ¡Y arriba saltemos, siri! ¡Ah! La siguiente tarde se pasó volando Me puso estos versos Me puse a cantar El primero dice Me voy y te dejo Muy libre en el mundo Que puedas gozar El segundo dice Tú no fuiste firme Tus falsas palabras pudieron mentir Lo que tú pensabas no era verdadero Y lo platicabas pa' hacerme sufrir Pasó luego el tiempo que un ave me dijo Pasó luego el tiempo que un ave me dijo Que qué me pasaba al verme llorar Y del sentimiento que me acompañaba En aquel momento no pude ni hablar ¡Ah! 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 Malaya, quiero estar muy feliz a tu lado, quiero gozar como nunca yo había soñado Voy a Malaya, trompita, flor de campo, esta noche quiero verte, amor mío Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado ¡Uh! ¡Ay! Así es mi amor, y con cariño, sus amigos, los de Tabales, selección Vamos ya a olvidar nuestras venas, construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Malaya, tropica, flor del campo Esta noche quiero verte, amor mío Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Malaya, tropica, flor del campo Esta noche quiero verte, amor mío Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a gozar como nunca yo había soñado